Continuamos con información regional, en este caso con la comparecencia de la senadora del Partido Socialista por la provincia de Ciudad Real, Carmen Mínguez, que afirmó que en rueda de prensa que el gobierno de Pedro Sánchez cumple con los más de 105.000 jubilados de la provincia de Ciudad Real que verán aumentar sus pensiones en este año 2022, un 4,8%, asegurando con ello el poder adquisitivo de las pensiones contributivas y revalorizando las no contributivas un 3%, lo que afecta sobre todo a las mujeres. Hay que resaltar la importancia que el gobierno da a la cohesión social y también al crecimiento económico, con reformas como la de nuestro sistema público de pensiones que hacen y marcan la diferencia entre la gestión de los gobiernos de derechas y de los de izquierdas. Esta es una reforma pactada con la patronal y los agentes sociales y está centrada en el diálogo y en el acuerdo, que son señas de identidad de este gobierno. También en la cuantía de las prestaciones. De esta forma, la pensión mínima, que en 2017 estaba en 637 euros, ahora llega a 720. Durante los gobiernos de Pedro Sánchez, las pensiones contributivas se han revalorizado conforme al IPC y las no contributivas un 3% durante los años 2018 y 2019, con lo cual se incrementaron por encima de la media y revalorizaron su poder adquisitivo. Gracias. Gracias.